Saludos queridos telenoveleros, aquí estamos de nuevo para hablar de la novela turca, Alas Rotas. Recuerda que puedes ver y descargar de la página web danfra.com esta y otras novelas. Accede ya y descubrirás mucho contenido de interés. Sin más, comencemos. Una novela impactante, así la vamos a describir, salió en televisión en el año 2017 y tuvo un auge de audiencia. Hoy te la vamos a describir y esperamos que estés cómodo en tu silla para escuchar con atención la sinopsis que hemos preparado para ti. ¿Te animas? La historia cuenta la vida de una mujer luchadora llamada Néfice, quien, tras la muerte de su esposo, queda a cargo de sus cuatro hijos. La novela nos va a mostrar cómo estos cuatro hermanos, Emre, Semre, Aizun y Zeynep, luchan junto a su madre cuando al morir su padre, caen en la pobreza extrema. Néfice se vuelve en la motivación de cada uno de ellos y a su vez, ella hará lo necesario para que cada uno de sus hijos encuentre el bienestar y la felicidad. Sin embargo, como toda buena novela turca, la trama nos introducirá en una crisis familiar en donde el amor será el protagonista de muchas traiciones, odio y separaciones. Néfice y sus hijos solo quieren mantenerse unidos, pero tanto ella como su hija Zeynep se enamorarán de dos hermanos ricos y con mucha influencia social, lo cual traerá grandes desafíos para estas cinco personas que han sufrido demasiado por el fallecimiento de su padre. Esta narración en escenas resalta el tema familiar, procura poder modelar valores como la honestidad y el amor por los hijos. Sumado a esto, nos mostrará la cara de la envidia y la traición. ¿Qué pasará con Nesifi y Zeynep? ¿Encontrarán el amor realmente? ¿Podrá la familia sobrevivir en medio del poder y la riqueza? Sin duda, es una novela envolvente desde sus inicios con una buena trama y con un final que de seguro no imaginas. Nuestro deseo es que la puedas disfrutar, por eso te recomendamos llamar a muchos amigos y tener una buena comida en la mesa. Excelentes compañeros para una tarde de novela. Recuerda que esta y otras novelas las puedes ver y descargar por Danfra.com No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para las notificaciones. Nos vemos pronto.